Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, sin querer ser menos, sin querer evadir lo que ha sido la situación problemática que ha afectado por el transporte urbano de pasajeros, también derivó en cuestiones insólitas o insospechadas, por lo menos. Ayer, a través de nuestras redes sociales, de las cuentas que tenemos en Facebook y Twitter, un cordobés nos acercaba a su experiencia de un modo curioso. Desarrolló un sistema para calcular cuánto saldría un viaje en remis. Este sistema que en principio él manejaba para sus amigos o para gente conocida, de repente tuvo un auge de visitas porque cada vez más gente enterada de que tenía que tomar un remis o un taxi o algún otro dispositivo, necesitaba echar mano a este sistema y calcular cuánto le saldría el viaje, saber qué disponibilidad tendría y lo que empezó casi como un juego para él, que tiene un negocio de productos electrónicos, justamente, de productos de informática, mejor dicho, termina siendo una herramienta de utilidad para miles de cordobeses. Este es el video de presentación en el cual se toma un poco en sorna justamente la falta de un remis. Habíamos presentado, recuerdan, semanas atrás, un sistema de cálculo para taxis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vos pedías el taxi de un punto a otro y te calculaba un estimado de cuánto era el valor del viaje en función de la ruta seguida. Esto ocurre aquí en Córdoba. Está pensado en principio para un remis, pero la idea es que sirva para todo transporte público de pasajeros. Si te parece, podemos hacer una muestra de cómo funciona, tomando un punto de inicio, un punto de fin del viaje y nos arroja cuántos kilómetros hemos recorrido, qué valor y, bueno, algunas otras alternativas de viaje. Es importante destacar que esto toma distintas variables. La primera de ellas es el costo de la bajada de bandera en una empresa de remises, hoy por hoy en 8 pesos con 68. Luego toma el Google Maps, el sistema de mapa satelital de Google, para calcular el viaje. Podemos, por ejemplo, poner, supongamos que estamos en Colón y General Paz. Vamos a poner una dirección de origen Colón al 100, por dar un ejemplo. Y vamos a poner como destino, por ejemplo, nuestro canal, Miguel de Mojica 1600. Tan pronto apretemos calcular costos, vamos a ver qué nos arroja. El valor, los kilómetros recorridos, por ahí lo vamos viendo, la distancia del viaje, la tarifa normal en un horario con tráfico normal, digamos, la tarifa no era pico o embotellado. Debajo, si seguimos bajando, vemos cómo toma la referencia en el Google Maps de cuál sería el recorrido sugerido realizado. Una cuestión con este recorrido. Si uno toma esa línea violeta con cuidado, puede también ir alterando el recorrido sugerido y decir, bueno, yo iría por aquí, yo iría por allá. Consecuentemente, se altera la cantidad de kilómetros recorridos y se altera luego el costo. Está para taxis, está para remises, taxis es bastante reciente, y sobre todo es una versión beta. Esto significa que se va a ir mejorando y va a ir incorporando servicios. Unremis.com creo una buena alternativa que, pensada en el momento justo, termina siendo una unidad de negocios para estos desarrolladores cordobeses. Gracias Luis, buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.